Más hombre, ¿cómo estás? Bien, bien, don Gonzalo. Más bien, don Pablo. ¿Cómo está? Bien. Bueno, ¿y entonces? ¿Le echaron cabeza? Sí, señor. ¿Y entonces qué decidieron? Cuente con nosotros para las que sea, señor. Bueno, muchísimas gracias. La idea es que ustedes se instalen en Bogotá de una vez. Una vez estén allí y estén cómodos, entonces inician el cantoneo de esta persona. La idea es montarle una vigilancia todo el tiempo para saber todos y cada uno de sus movimientos. Después están pendientes de mi llamada, que cuando toque que este señor se muera, yo les aviso. ¿Y si será que tenemos que hacer todo eso, Pablo, después de todo lo que nos pasó con Jiménez, hermano? Nos toca, Gonzalo. Nos toca. Nosotros estamos en la obligación de darle otro golpe contundente al gobierno para que no crean que nos confiamos y que nos vamos a quedar quietos. Oiga, este es que golpe contundente al gobierno matando a un periodista. Pues claro, claro que sí, porque es que nadie se espera la muerte de un periodista. Por eso mismo con eso vamos a asimbronear al alto gobierno. Y eso es que el cuchito se ha quedado últimamente calladito a la jeta, ¿no? Se quedó callado, pero porque ya no tuvo nada más que decir, porque ya lo dijo todo. Ha tenido todas las agallas del mundo, por eso es que merece morir. Por eso mismo. Ha sido el único que ha tenido los huevos de parárselos de frente. Pero ya no más, ya fue suficiente. Se le acabó el reinado a don Guillermo Cano. Vamos a matarlo. Lo dejaron solo, se les muere solo. Listo, muchachos. El momento que tanto hemos estado esperando llegó. 17 de diciembre. Vamos a cagarnos en la final del fútbol colombiano. Eso. ¿Entonces qué? ¿Cómo es la nota? Nada. Que se nos adelantó la Navidad. Ya.